Amigos y solidarios de la Fundación Manantial, estamos acá en el Refugio Canino, estamos con la señorita Alejandra de Vío, Colombia. Ellos están en la vacunación contra el COVID, ¿sí? Nosotros como Fundación Manantial invitamos a todas las personas que se vacunen con ellos al siguiente número. El número es 305-210-7652. A ese número pueden agendar la cita para la vacunación, ¿sí? Entre más personas se vacunen, nos pueden ayudar con esta gran causa animalista. Mire, esta es la ayuda, alimento concentrado para los perritos del refugio. Como saben, son 85 bendiciones que tenemos que alimentar todos los días. Entonces, Alejandra, invitemos nuevamente a toda la comunidad puicuteña para que se vacunen con ustedes y así apoyen esta causa. Nuevamente, invitarlos a todos a solicitar el servicio de vacunación a domicilio con Vío Colombia. Estamos muy agradecidos de que confíen en nosotros, como ya lo escucharon de Diego, por cada vacuna o por cada servicio de domicilio que soliciten con Vío Colombia. Como tal, la Fundación recibirá un incentivo para alimentación a los cañeros. Listo. Ya saben, el número es 305-210-7652. Gracias, buena tarde. Gracias.